Que garanticen una generación más estable, más limpia y eficiente en Puerto Rico. Punta Lima, que en sus inicios en el año 2011 tuvo una inversión de 90 millones de dólares, consta con 13 turbinas eólicas que generan 26 megavatios de energía, lo que es equivalente al consumo de unas 9000 viviendas en Puerto Rico. Es una finca importante para continuar cumpliendo con la política pública energética de transformación. Y hasta aquí este compendio de noticias regionales más importantes para esta hora. La mesa de redacción y edición Debra Feliciano Lede y Kenneth Santiago les informó Magdiel Vega. La hora las 10 con 5 minutos. Esta es WALO, WALO 1240 AM, UMACAO y W286DH 105.1 FM, Rurapo. WALO Radio, con amplia cobertura este año de elecciones. Porque un voto informado es un voto inteligente. Imagina un espacio radiofónico que te sumerge en el fascinante mundo de los pequeños y medianos comerciantes. Es una ventana hacia sus historias, luchas y logros. Presentada por el periodista Kenneth Santiago. ¿Tienes un negocio local y quieres compartir tu historia? ¿Deseas resaltar tus productos y servicios ante una audiencia comprometida? Esta es tu oportunidad. ¡Palo local! ¡Comienza ahora! Hola, miércoles a estas ediciones increíbles. Apoyando a los negocios locales en Puerto Rico y obviamente también en la zona este. Y mira, como bien le decimos todas las semanas, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Si usted tiene un negocio que usted quiera promocionar a través de las ondas radiales de WALO Radio 1240M y el 105.1 Banda FM, que nos escuchamos hasta Bayamón. Mira, usted solamente tiene que llamar al 787-852-1240, 787-852-1240, para que usted hable con Maribel, nuestra recepcionista. Le tome la información, le enviemos la propuesta interesantísima que tenemos para los negocios locales en Puerto Rico. Y mira, usted solamente espera el día en el que se vaya a transmitir su historia y obviamente esa trayectoria, para que pueda venir aquí a WALO Radio a promocionar sus negocios. Y mira, sin más preámbulos, hoy traemos un tema bien interesante y bien importante hoy día, porque la gran parte de la población en Puerto Rico es de personas mayores. Y a veces, en muchas ocasiones, necesitan esas personas y esos familiares a una persona en la que puedan confiarle a esos viejitos, en la que puedan confiarle su salud, el cuidado, el que estén pendientes. Y obviamente sabemos que el ajetreo que llevan los puertorriqueños hoy día con la economía y todo lo demás, que tenemos que salir a trabajar a diario y en ocasiones no poder estar pendiente de nuestros viejos, hay que tener una persona que definitivamente le brinde ese servicio tan especial. Y para eso, hoy se encuentra con nosotros Brian, propietario de Cuidadores PR. Brian, bienvenido. Un placer, Kenen. Y como mencionas, prácticamente pasa bastante rápido este proceso para poder estar aquí con ustedes. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes también y visitar sus localidades. Nunca he estado por aquí y me parece algo fascinante lo que es las comunicaciones, todo esto que pasa detrás de bastidores. Así que estamos hoy aquí y como mencionas también, la necesidad es enorme, no solamente en Puerto Rico, también a nivel, ya sea mundial, esto de lo que está pasando con las personas de edad avanzada. Y estamos súper comprometidos, específicamente pues aquí en Puerto Rico, de aquí para el mundo, como siempre decimos, y aquí pues dando siempre la milla extra por cada uno de nuestros abuelos, nuestro mamá, ¿verdad? Pues siempre hablamos también de los que están alrededor de nosotros. Así que eso es lo que nos dedicamos todo el tiempo, ¿verdad? Cuidar estas personas con mucha dedicación y mucha atención. Esto es un tema bien interesante y bien importante, como bien mencioné al principio, porque la población mayor en Puerto Rico es de personas mayores de edad y en ocasiones necesitamos ese refuerzo para que alguien nos ayude y nos dé una manita en lo que nosotros vamos a trabajar, pues para cuidar a nuestros viejos y no dejarlos solitos. ¿Cómo comienza esta iniciativa de Cuidadores PR, Brian? Pues como mencionas, más bien es por la necesidad y dentro de todo siempre he estado comprometido con la población de edad avanzada, específicamente mi bachillerato de enfermería. Yo desde el día que comienza a estudiar, sabía que me iba a ir, ¿verdad?, entrando en esta población. Y viendo la necesidad, todo comienza ya sea, ¿verdad?, con compañeros de estudio que nos vimos en la necesidad que estaban, ya sean como hoy en día todavía, luego de, estaríamos hablando alrededor de 6, 7 años, ¿verdad?, de ese entonces, todavía hoy en día las necesidades en los hospitales es sumamente gigante. No sé si has escuchado también la noticia que hay ahora mismo sobre 300 o más personas, ¿verdad?, que están en los hospitales que están solos, que no tienen a nadie, este, y mayormente viejos, ¿verdad?, que están ahí, que por aquella razón, ¿verdad?, pues no tienen a nadie que les pueda apoyar luego que saben de lo que es el hospital. Así que ahí fue donde nosotros comenzamos, dando servicios en los hospitales, y ahí luego, ¿verdad?, pues nos movimos a la residencia, viendo que también la necesidad no es solamente el hospital, sino también la residencia, como mencionas, por el estilo de vida. Muchas personas están trabajando hoy en día, no tienen a nadie que les pueda apoyar, ¿verdad?, de cierta forma con los medicamentos, con esa interacción directa con el paciente, y ahí es donde, ¿verdad?, pues nos adentramos en lo que es Cuidadores PR y nos convertimos en personas expertas en este tema, para obviamente garantizarle esa tranquilidad a cada familia, en cada hogar, y que pueda estar en su área laboral, que esté trabajando con sus niños, enfocado en lo del diario vivir, y nosotros nos podamos enfocar en esta persona, ¿verdad?, que está sola en su residencia, ya sea desde lo que es el baño, medicamentos, y con personas profesionales, que es lo más importante. Aquí no es que va cualquier persona, nosotros vamos con paramédicos, enfermeros, y también, ya sean enfermeros, también, ¿verdad?, adentro de la residencia, para poder brindar estos servicios. Le tomamos signos vitales, hacemos de todo un poco, yo siempre digo que no es solamente el área profesional, sino también implementar lo que es esta área del diario vivir, escuchar cómo se siente, ¿verdad?, esa empatía, que sobre todo es bien importante, para que pueda poder dar, ¿verdad?, estos servicios de calidad, que es lo importante. Aquí hay algo bien interesante, y es que quisiera que le cuentes a las personas que nos están sintonizando a través de la onda radial, y obviamente a través de la plataforma digital, de por qué realmente un negocio para cuidar personas mayores, ¿hay alguna experiencia detrás de tu historia que te haya animado a realizar este tipo de negocio? Aparte de, obviamente, de tu bachillerato en enfermería. Desde el día 1 yo sabía, de hecho una anécdota pequeña y corta, yo quería trabajar, pero no solamente llegar a trabajar al área de clínica, ¿verdad?, o lo que es hospital, siempre quería tener una experiencia enfocada en lo que es en el tema de la salud. Y fue el, yo digo que fue el detonante más importante de mi carrera, el que me dio la oportunidad de poder trabajar en un hogar de envejeciente, ¿verdad? A nosotros es un poco distinto, nosotros vamos a domicilio, ¿verdad?, a la casa de la persona, pero sí me di la oportunidad de poder ir a un hogar a poder trabajar y ver cómo es su ámbito de esta persona cuando va a un hogar, desde primera instancia hasta que pasa los días o está por el proceso, ¿verdad?, dentro de un hogar, y pasa por muchos cambios esta persona. Yo quería como que buscar la forma de que esta persona, dentro de la situación que tuviera, de enfermedad, de su condición, ya sea mental, ya sea física, que en adición no tuviera otra, ¿verdad?, sumarle más, ¿verdad?, a su condición más mental, ¿verdad?, porque uno como persona, como ser humano, sin estar en esa etapa, uno al moverse de una residencia a otra es algo incómodo allá de por sí. Cuando yo pude identificar eso y continué mis estudios, yo dije contra, tengo que hacer algo en base a esto. Así que ahí es que es donde nace, ¿verdad?, dado a esa situación, lo que es el cuidado, pues ya sea directamente, ¿verdad?, pero en la residencia de la persona. No hay nada mejor que cuando uno esté enfermo, estar en su propia cama. Yo creo que hasta uno viajando, uno viaja y ya cuando uno llega a la casa de uno, dice que contra, ¿verdad?, te extrañaba. Pues así es, igual también estas personas que, pues, diferentes condiciones que pasan, mira, realmente donde ellos quieren estar es la casa, con personas alrededor del núcleo familiar, que es algo también súper importante. Así que de ahí es donde, mira, vamos a hacer todo lo posible porque esas personas puedan lograr, ¿verdad?, estar y que no tengan que salir de su residencia. Aparte de la comodidad y de brindarle servicios médicos a estas personas, también entiendo yo que se les brinda apoyo emocional. Claro, claro, sí. Ahí es la parte que te mencioné que es lo que es la empatía. Y claro, yo digo que esto es un ganar y ganar, ¿verdad? Tanto del paciente, ¿verdad?, que gana esa estabilidad emocional, que me acabo de mencionar, física, porque está en la residencia, pero también en el núcleo familiar, porque sabemos que nuestros abuelos pasan por situaciones, pero no hay nada, ¿verdad?, más incómodo del cual tú tienes que mover a tu abuelito y visitarlo en un lugar donde no es cómodo, ¿verdad? Con lo de la pandemia, pues, muchas situaciones que no podíamos ver a nuestros abuelos. Aquí hay diferencias que estamos dentro de la misma residencia y es como decir, un ganar y ganar porque tanta persona se siente incómoda, pero cuando ve a la familia reunirse, estar en la familia, es como un, yo diría que es como un shock de energía, ¿verdad?, o ese impulso que, ok, vamos a estar mejor porque lo necesitamos. So, que sí, el servicio es de ambas partes. ¿Qué pacientes, qué tipo de pacientes y qué tipo de condiciones tienen los pacientes que manejan el Cuidadores PR en estos momentos? De todo, literalmente, desde una persona completamente funcional que solamente quiere una compañía, que quiere estar con alguien a su lado, que le ayuda a mover su, artículos personales en la residencia hasta una persona completamente encamado que tiene, ya sea, no se puede mover, ¿verdad?, y nosotros tenemos que hacer el baño desde que mover el paciente, sus necesidades, cambiar el, ¿verdad?, lo que son los pañales, no importa cuántas veces. Así que hacemos de todo, desde lo más básico hasta la persona que realmente ya requiere de más atención. Aquí yo tengo una foto que voy a compartir ahora mismo en pantalla, te la voy a enseñar. Esa foto es épica, Kenny, te voy a explicar por qué. Vamos a ver qué es esta que tengo por aquí. Sí. Ok, aquí tengo esta foto. Tengo esta foto y quiero que me hables de quiénes son ellos dos, las personas que están en el medio y qué experiencias ha vivido Brian y obviamente la compañera que se encuentra ahí en la fotografía, Carly Anis, que le enviamos un saludo si nos está escuchando o nos está viendo. Cuéntanos la experiencia de estas dos personas. Pues mira, te tengo que explicar que siempre, si cada vez que hago este paso, ¿verdad?, de anunciarnos, de brincar, ¿verdad?, de escala, de cada paso que damos día a día y firme, que es lo más que queremos hacer, siempre he querido poder ir con mi equipo, ¿verdad?, por cada uno de ellos, que realmente es algo complicado porque pues tenemos que ir por cada casa y nosotros brindamos servicios por toda la isla, porque tenemos tantas personas en el centro de la isla, en área este, área norte, pero cuando tengo la oportunidad lo puedo hacer. Así que específicamente estos pacientes, uno de ellos, ¿verdad?, es el que está un poco más complicado que el otro, aunque tristemente me acabo de enterar hace unos minutos que pues uno de ellos también pues está complicado en estos momentos. Así que siempre me decían, mira, si vas a tirar una foto, mira, tiráselo a su abuelo, que de hecho mi abuelo también está por ahí, no, o sea, están traspastidores, pero mira, tiráselo a su abuelo o a su familia y no es que no quería porque realmente yo no tengo problema de ellos, de hecho ya está aquí, pero quería que realmente fueran pacientes reales de nosotros. Claro. Y poder sentarme, como estamos haciendo ahora mismo, y decirlo con todo honor, y son pacientes de nosotros que visitamos día a día, de ellos, ¿verdad?, pues tienen una condición que pues requiere de más atención, aunque está muy pero excelente funcionar, pero esas personas nosotros vamos a acompañarlas diariamente. Una compañía, Caliani, que es de nuestro equipo, ¿verdad?, nuestro staff de cuidadores, ella se dedica todas las mañanas en llegar, prepararle su desayuno, su café, su desayuno, darle los medicamentos a los dos, si uno de ellos está en el hospital, ella va y lo ayuda, ¿verdad?, en el hospital, o si está en la residencia, pues en la residencia, cualquier condición, cualquier estudio que tienen pendiente, ella se dedica a hacerle la lista y recordar sobre ella, tenemos que ir al estudio, le acompañamos también a su cita. Así que le hacemos de todo un poco, pero son muy especiales. Ese día nos dieron la oportunidad también de estar en Telemundo, así que ese día pues lo cogimos para ellos, nos dimos una vuelta en agradecimiento, ¿verdad?, por dejarnos también entrar a la residencia, porque para mí siempre es un orgullo, ¿verdad?, y un agradecimiento cada vez que estas familias nos llaman y que nos permiten entrar a la residencia. Eso es algo bien importante que tiene para nosotros, que nos tomamos, ¿verdad?, esa experiencia de primera instancia, dedicarnos ese tiempo, de que ambas personas nos conozcamos. Muchas familias dicen, mira, pero tienen este temor de que cuando llega el cuidador, cómo se sentirá mi mamá o mi papá y se supieran que es de ambas partes. Nosotros también nos tomamos como que, guau, quiero conocerlo con detenimiento. Y eso pues es paso, ¿verdad? Y de hecho ya llevamos ya muchísimo tiempo ya también con ellos. Y nada, lo ayudamos en todo, desde lo más básico hasta que después más adelante, ¿verdad?, pues si tienen algunas complicaciones o algo, pues los vamos apoyando mucho más todavía. Así que tenemos pacientes como los que estás viendo ahí, que solamente lo acompañamos, hasta una persona que es completamente encamada. Los medicamentos, ya sea lo que es la curación de úlceras, no entramos todavía en ese detalle, pero sí también podemos buscar, ¿verdad?, lo que es ayuda o también a través, ¿verdad?, de diferentes agencias que puedan brindarle apoyo en esas áreas, ¿verdad?, más contundentes. Así que nosotros nos dedicamos a lo que es el cuidado directo al paciente y la parte emocional y física, que es la más importante. ¿Alguna otra experiencia que hayan tenido, obviamente, el equipo de trabajo? Me mencionas que hay cuidadores en todo Puerto Rico. Sí, correcto. ¿En todas las áreas de Puerto Rico? ¿En qué pueblos específicos están trabajando ahora mismo? Todo Puerto Rico, te diría, en Orocobie, estamos en Fajardo, estamos en Humacao, estamos en Cabo a las Piedras, estamos en Cabo Rojo, estamos en Aguatilla, Cobamos. Así que yo no te puedo decir como que exactamente un pueblo, porque de verdad que tenemos personas en toda la isla. Eso es lo bonito también de nosotros. Una vez usted llega a nuestras facilidades, o en este caso, ¿verdad?, lo que es el número telefónico, ya que nosotros vamos directamente a casa de la persona si se quiere reunir, o ya también sea a través de llamada o videollamada también, lo podemos realizar para que de esta forma la familia se pueda sentir más cómoda, se sienta con atención privada, la personal. Aquí no utilizamos grabadora y que nos dejen el podcast y después le llamamos, no, usted nos escribe por WhatsApp las 24 horas del día, nos escribe su situación y nosotros vamos paso a paso, es bien simple. Realmente desde que usted se orienta, sabe de lo que son los servicios, usted se decide por cuándo los servicios, ahí entonces le buscamos el personal lo antes posible, nos especializamos en eso, en buscar una persona calificada en menos tiempo y con una calidad de servicio, ¿verdad?, bien notable y bien importante. Nos mantenemos también evaluando a ese personal cuando está en la residencia, yo digo que quién más, ¿verdad?, puede evaluarme que el mismo, ¿verdad?, hijo o en este caso el mismo paciente, que te va a saber, mira, esa señora va a ser una comunita muy buena o me puede decir, mira, esa señora está todo el tiempo sentada en el teléfono y es algo que nos permite. Realmente aquí ir a la residencia, dedicarle tiempo de calidad a estas personas, manualidades, juego, dinámica, le pintamos las uñitas a la señora, ¿verdad?, en este caso a la fémina, el varón también, pues ya nos volvemos los barberos, la ciclábula alba, hacemos de todo un poco, así que es eso, realmente pasar tiempo de calidad, un servicio bien notable, ¿verdad?, para también el núcleo familiar. Qué chévere, pues mira, aquí solamente hay calidad, y si usted, mira, si usted solamente necesita compañía, o si usted tiene un familiar, un papá, un abuelito, un bisabuelo, que necesita este tipo de servicios, usted solamente tiene que llamar a 787-243-9881, 787-243-9881, o buscarlos a través de sus redes sociales, cuidadores PR, cuidadores PR. En todos lados, ya sea en la página web, en Instagram, en Facebook, y ya también venimos pronto con algo, un proyecto bien bueno, que de hecho tengo que, bueno, no quiero comprometerte, pero quiero invitarte, ¿verdad?, para uno de esos proyectos, que es algo que sé que impacta, ¿verdad?, hoy en día, de hecho ya estábamos live, y ya hoy en día no se trata solamente de los servicios, ¿verdad?, que es el mayor cliente, sino que es algo más impacto social, ya también con los nietos, específicamente nos estamos notando que muchos más los nietos están más, ¿verdad?, involucrados con lo que son los abuelos, y también la familia, así que estamos haciendo varios proyectos para que podamos educar, no solamente educar, también estar en apoyo, y tardar la milla de estas siempre. Chévere, pues me voy una vez y en vez de regreso con este tema bastante interesante con cuidadores PR. Súper. Estás escuchando la historia, luchas y logros de un emprendedor en Palo Local, con el periodista Kenneth Santiago. Festival de selladores en National Lumber. Sellador Crosco, ocho mil quinientos, baila de cinco galones, ciento treinta y cuatro, noventa y nueve cada una. Sellador Crosco, ocho mil quinientos, con fibra, baila de cinco galones, ciento cuatro, noventa y nueve cada uno. Sellador Crosco, cuatro mil quinientos, baila de cinco galones, noventa y cuatro dólares cada una. Somos National Lumber, las ferreterías de Puerto Rico. Búscanos en Facebook o accede ferreterías nacional punto com. Porque el verdadero espíritu de Maricel está en la amistad con el paciente. Maricel, el fruto de la amistad es nuestro mejor producto. Grandes ahorros en real, supermercados y mayoristas, pechugas de pollo Tyson, paquete de diez libras, dieciocho, noventa y nueve. Bistec machacado fresco de res, tres noventa y nueve la libra. Julietas de cerdo, corte de centro, uno diecinueve la libra. Pepsiola o semenop regular de uno punto setenta y cinco litros, ochenta y nueve centavos. Arroz rico, grano mediano, paquete de tres libras, tres por. Cinco pesitos. Supermercados y mayoristas. Patrono, el fondo te recuerda que ya se acerca la fecha para completar tu declaración de nóminas. Si tienes una póliza con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para cubrir en caso de un accidente a los trabajadores de tu negocio o que ofrecen servicios en tu hogar, deberás completar la declaración de nóminas del primero de julio al quince de agosto a través de cfse.pr.gov. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral o CESA 09260. Puerto Rico, la temporada de huracanes 2024 estará muy activa en la región del Caribe. Es importante que tú y tu familia estén preparados con suministros y con copia de los documentos que van a necesitar en caso de ocurrir una emergencia. Estar preparado para las emergencias es responsabilidad de todos. Visita manejodeemergencias.pr.gov para conocer cómo debes preparar tu hogar y tu mochila de emergencias. Negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral o CESA 202409006. Sintoniza. Somos Fuerza Regional. Ahora con su nueva temporada. Somos Fuerza Regional. Con temas de interés para la región y el espacio para dar a conocer las empresas de servicio y manufactura de la zona centro oriental con nuevos segmentos desde la casa del socio sobre temas ambientales, diversidad funcional, agenda de industriales y otros. Sintonízalo este y todos los miércoles a las 4 de la tarde porque somos Fuerza Regional. Estás escuchando la historia, luchas y logros de un emprendedor en Palo Local con el periodista Kenneth Santiago. Y regresamos a esta edición tan interesante. Mira, porque estamos hablando de los temas interesantes de personas mayores y a lo que a diario en muchas ocasiones aquí en Guadalajara se atiende a través de llamadas telefónicas y a través de las plataformas digitales y es que no tenemos a quien confiarle la vida, la salud, la salud mental, lo físico y muchas otras cosas más que se integran en el cuidado de una persona, un envejeciente o una persona mayor. Como nos estuvo Brian Ocasio, que es el propietario de Cuidadores PR, no solamente ellos van a su hogar a darle los medicamentos, no, eso no es así. Ellos los recortan, les pintan las uñas, les dan calidad de vida, que yo creo es la parte más importante de un cuidado. Tú puedes llevar al paciente a donde sea, tú lo puedes llevar a cualquier centro de envejeciente, pero si el centro de envejeciente o ese cuidador no le brinda la calidad de vida que necesita esta persona, la cadencia y el que pues tengamos que acudir a otro tipo de cosas como psicólogos, exacto, más allá, pues es un riesgo. Sí, correcto. Porque lo que buscamos es para un servicio que le brinde absolutamente todo y que nuestros viejitos se sientan lo más cómodos posible. E incluso estamos hablando de viejitos, pero hay personas que también tienen condiciones que no específicamente sean envejecientes. Y jóvenes también, nosotros tenemos personas tanto desde una persona que sale de una cirugía ya sea a nivel físico, es una persona una operación de una persona joven que quiere su aspecto físico mejorarlo pues también nosotros acompañamos luego de postoperatorio hasta una persona completamente con necesidades mayores y una persona de edad avanzada. Pero si nuestro expertise en personas de edad avanzada y como acabas de mencionar nosotros brindamos un apoyo ya sea en emocional físico y también un ahorro porque lo que acabas de mencionar es una persona que busca la necesidad que es un hogar. Luego vas a ver estos cambios emocionales que también tienes que buscar un psicólogo y consigues hay que buscar una batería de personal que pueda ayudarnos cuando alguien se puede funcionar desde la misma residencia y que podamos llegar. Claro, no es todos los casos pero si la mayoría empieza por ahí ayer mismo estábamos hablando de la depresión y lo que es la soledad y es desde la misma residencia que comienza eso y esto sigue agrandando hasta que ya tenemos que buscar otro lugar que brinde apoyo 24 horas y también nosotros lo brindamos 24 horas así que ya desde la casa si la podemos ir trabajando realmente también les puede tener un ahorro también ya sea sustancial a largo plazo. Vamos a hablar de precios que se tengan de cómo reservar los servicios específicamente y en qué momento pueden reservar si están disponibles ahora mismo para la reservación de estos servicios qué personas pueden llamar a dónde pueden llamar vamos a hablar de eso ahora. Perfecto, pues mira lo que son los costos van a olvidar qué condiciones y qué necesidad como acabo de mencionar nosotros brindamos un servicio hasta 24 horas y mínimo 4 horas así que una persona puede llamarnos para hacer un servicio básico ya sea de mínimo 4 horas hasta una persona que quiera servicios 24 horas los 7 días de la semana así que si usted está interesado en saber un servicio para usted cuál es el costo pues vire usted llámese eso no le vamos a cobrar por nada eso es totalmente gratuito usted nos llama al 787-243-9881 o nos puede seguir también en todas nuestras redes sociales que también tienen la información nuestro email tiene los contactos y cuidadores PR así mismo lo va a poner cuidadores PR en todas las plataformas y si usted como quiera quiere escribirlo más directo que de hecho es la más que recomendamos es que nos escribe a través de WhatsApp a través de WhatsApp le vamos a agendar un sitio usted nos puede dejar saber brevemente en dos oraciones lo que está necesitando ya sea lo agendamos para poder llamarle y aclararle todas las dudas que usted necesita si usted nos llama por teléfono y hay una grabadora que se iba a escuchar y es por el alto volumen de trabajo que tenemos o de llamadas que nos están solicitando diariamente así que la más importante es por WhatsApp ahí nosotros nos quedamos con su contacto y le damos el seguimiento que usted se merece nos escribe cuántas veces ustedes tienen a las dudas nos reunimos también con llamadas familiares que es bien importante para saber qué es lo que están buscando también dentro del presupuesto que es algo bien importante hoy en día así que todo va el servicio desde una llamada o un escrito a través de WhatsApp y prácticamente ya lo demás es lo que usted necesite los precios que yo creo que es lo más importante aunque me imagino que eso se discute en el momento de realizar la llamada y dependiendo de donde hay el servicio pero desde dónde comienzan los precios yo diría que es un factor varía comenzamos de 15 dólares y te digo 15 dólares y realmente quiero ser bien honesto contigo no tenemos un costo por hora porque todo va a variar la condición ya sea los fines de semana si también obviamente tiene un costo pero lo que sí quiero dejar saber es que mientras ustedes tengan un servicio más prolongado el costo es mucho menor y en adición no solamente el costo porque claro el costo es un factor bien importante y por eso quise decir un average que realmente es bien relativo sin embargo aquí la parte importante es el tiempo el tiempo que estemos con esa persona el seguimiento que se le dé si nosotros solamente vamos por tres veces en semana o una vez o dos veces en semana realmente el resultado no va a ser el que realmente esperamos es bien importante que sea un servicio prolongado y que usted va a ver lo que es el ahorro es cuestión de que usted llame y se oriente y usted va a ver cómo vamos a poder ayudar en su familia para que la gente pueda entender un poco más resumido eso si usted solamente llama a cuidadores PR para que solamente vaya una sola vez al mes los resultados los va a ver y es una realidad yo creo que también nos pasa en todo usted va a hacer un anuncio usted tiene que hacer más anuncios tiene que ser más constante pues obviamente para que eso funcione y capte la atención en el caso de la medicina y lo médico sigue siendo igual si usted acudió un tratamiento correcto sabe usted que el tratamiento no le va a funcionar correcto no ha llegado a cuidadores PR que interesa y a esas personas que nos están escuchando que nos escuchan mitad de Puerto Rico o más de la mitad de Puerto Rico puede recibir este servicio pues mira prácticamente yo diría que lo más que ahora mismo la mitad que queremos llegar es en cada pueblo aumentar nuestros servicios porque a través de casos que estamos ya por todo Puerto Rico lo más que queremos es que cada una de estas familias o cada familia que tiene la necesidad que pueda llamar a orientarse sin ningún compromiso realmente aquí no se lo hostiga nadie no se lo no se estaba hostigando no mira comienza no realmente usted se llama se orienta y usted decide si quiere el servicio o no lo quiere lo que si le brindamos es una oportunidad que pueda tener un servicio de calidad en la residencia puede poner cámaras dentro de la residencia así que ustedes no importa de hecho el 80% que son nuestros clientes son de Estados Unidos nos contratan y a través de una cámara el hijo que está en Estados Unidos ve la calidad del servicio que nosotros brindamos a ese nivel que estamos y realmente lo más que queremos es que importar más familias por cada pueblo para que obviamente puedan tener este beneficio y tengan también un ahorro más a largo plazo que queremos brindarle y que sea de calidad no es un servicio que usted va de un ahorro y se lo proyectamos como que los más bonitos y cuando llegamos a residencia no realmente es un servicio de muy buena calidad aquí tenemos profesionales mantenemos el seguimiento y usted nos deja saber también cómo se está sintiendo también con este proceso mira algo que me caracteriza siempre yo voy a tirar una pullita por ahí al departamento de salud a ver si está pendiente hacer colaboraciones con empresas como esta que son neta puertorriqueñas lo hablamos están pendientes a alianzas con el departamento de salud así que si usted el departamento de salud que me escucha que sé que me escucha si usted está interesado en contratar compañías puertorriqueñas con personas que den un servicio de calidad y que le den calidad de vida a sus pacientes yo creo que hay que contactarse al 787-243-9881 para que puedan hacer una alianza bastante chévere con estas personas esto impacta a toda la familia porque yo no conozco mucho de ti pero yo os puedo hablar de mí que en algún momento nosotros también vamos a llegar a ese punto y no solamente porque eso va a pasar muchos años sin embargo oye a su compañero de trabajo su otra familia también puede tener esa necesidad así que vamos a estar aquí con un servicio muy profesional como le mencioné y somos personas muy serias cada una de estas personas que entrevistamos nos dedicamos en ver que esta persona realmente le motive a trabajar en esta área no quente trabajar solamente por el salario y que sea un trabajo de entrar y salir no que realmente sea una persona comprometida que tiene que dar un servicio de calidad realmente mucha empatía crea este vínculo con esta familia bien importante sobre todo así que nos enviamos mucho en esa parte de que sean personas de calidad cada vez que van a su residencia y estar constantemente evaluándolas y ver su trabajo los resultados mayormente chévere pues sabe usted que si usted necesita este tipo de servicios en su hogar o si conoce una persona que esté buscando un cuidador puede llamar al 787-243-9881 787-243-9881 cuidadores PR que yo sé que ellos le van a atender como se merecen y la calidad de servicio que usted está buscando para su envejeciente o para la persona que usted necesite que se cuide yo estoy 100% seguro de que cuidadores PR se lo va a brindar así que le agradezco a todos su sintonía agradezco a Brian por llegar aquí a Wallow Radio y obviamente contarnos un poco su historia que ya a breve va a salir la nota a través de las plataformas digitales de Wallow Radio que va a poder conocer más a detalle los servicios y todo lo demás así que gracias por su sintonía gracias a los que sintonizaron a través de la plataforma digital de Facebook Instagram y Twitter y obviamente a los que siempre están pegados al 1240M y al 105.1 esto fue Palo Local Acabas de escuchar la historia luchas y logros de un emprendedor en Palo Local Llámanos al 787-852-1240 y se participe de esta iniciativa Palo Local será hasta el próximo miércoles cuando conoces a alguien que habla como tú comparte tus sueños y trabaja contigo sabes que tu éxito está en buena y no